Continuamos aquí en TV Sur Noticias, ya nos acompaña Don Rodolfo Pisa, candidato del partido Nuestro Pueblo, que está de gira por el Valle del General. Don Rodolfo, qué gusto tenerlo por acá, y bueno, cuéntenos, una nueva aventura, buscando la presidencia del país, ahora, con otro partido, ¿cómo vive este momento? Muy ilusionado, muy contento, muy comprometido, muy contento, en particular, de volver a PZ, y particularmente a San Isidro General, conocer las instalaciones nuevas, que no había tenido el privilegio de participar en estas nuevas instalaciones. ¿De primer nivel? Ah, de primer nivel, podrían competir contra las mejores de San José, contra los canales nacionales, lo cual habla muy bien del espíritu sureño, o digamos, del espíritu peseteño en particular, de ese espíritu de empuje, de búsqueda de soluciones, de no esperar que todo tenga que salir de San José, sino exigir más bien que San José respete más esa autonomía, y ese empuje y desarrollo que debe tener la región. El gobierno, en lugar de entorpecer ese camino, más bien debería ayudar a empujar la carreta, primero quitándole los palos, para que sean los peseteños los que se vayan desarrollando, pero al mismo tiempo, ayudándoles a empujar esas ideas y propuestas que tienen para toda la región. Si Costa Rica tuviera muchas regiones como esta, mucho cantón próspero, también los cantores vecinos, tendría mucho más oportunidad de salir adelante. Don Rodolfo, hoy por hoy hay muchas preocupaciones dentro de los ciudadanos costarricenses, muchísimas. Sí. Una de ellas, el tema de los combustibles. El fin de semana, dos colones más. Para final de mes, se habla de 26 y 28 colones más. ¿Cómo le entra a usted a ese tema? Bueno, lo primero que he dicho es que debemos romper el monopolio. Como no se ha roto desde hace varias décadas, incluso yo participé en la redacción de un, la corredacción de una acción de inconstitucionalidad contra el monopolio, el recope, me parece que lo que hay que hacer es preguntarle al pueblo si queremos seguir teniendo ese monopolio a través de un referendo. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la Asamblea Legislativa, cada vez que se ha planteado el tema, no camina. No camina porque unos y otros le ponen trabas. Entonces, la propuesta nuestra es escuchar al pueblo y que sea el pueblo el que decida si queremos seguir con el monopolio del recope, sí o no. Pareciera que el pueblo sí tiene claro ese panorama, si usted ve en redes sociales, por lo menos, la posición que tienen. Sí, entonces eso sí es fundamental para que los legisladores, oyendo esa opinión popular, tomen las decisiones, pero en un plazo razonable y no se sujeten a las presiones de grupos de presión. Aquí lo que se trata es de romper el monopolio para que la gente tenga alternativas. No se trata de vender recope, se trata de que los costarricenses puedan escoger la mejor opción para adquirir en condiciones de precio y calidad los combustibles que necesitan. Don Rodolfo, el tema también se lo han comentado, lo he escuchado también en algunos debates de los últimos días, el tema de la conectividad. Para una región como La Brunca, extensa, con zonas, en algunos casos, hasta remotas, en una época donde el Internet es fundamental, ¿cómo entrarle también a ese tema para una región como La Sur? Bueno, idealmente sería tener mucho más conectividad. El otro día hablé que en Costa Rica hay 1.700.000, digamos, conexiones de electricidad. Uno debería llegar a tener como objetivo, no digo que se vaya a lograr en un año, dos años, pero con cada año poniendo unas metas exigentes, como objetivo llegar a que donde haya un medidor de luz, haya un medidor también de conexión, de conexión a Internet en las mejores condiciones. Es decir, un Internet de calidad y de capacidad para que la gente pueda desarrollarse. ¿Se puede hacer, don Rodolfo? Sí, sí se puede hacer si se fijan metas cada año. Es decir, lo importante en eso es definir el objetivo y poner metas. Yo cuando fui presidente de la Caja, por ejemplo, dije voy a hacer más de 100 EBAIS por año. Hicimos 440 en cuatro años y eran nuevos, no eran como los primeros, que eran construcción de puestos de salud que se convertían en EBAIS o clínicas que se dividían en 13 EBAIS. No, haciéndolos nuevos, o sea, que empezara un nuevo servicio. Sí, sí se puede. Se puede, obviamente, entonces al final decir en cuatro años vamos a lograr más de 400. Bueno, en este caso también hay que fijar una meta exigente. No se va a lograr toda en el primer año, pero uno va poniendo el primer año. Tenemos que el compromiso de llegar a más hogares, a más centros de trabajo, a más centros educativos y culturales y de salud. Pero vamos cada año con una meta que todo el mundo conozca. ¿Cuántos vamos a tener en el sur-sur? ¿Cuántos vamos a tener en Peces Celedón? ¿Cuántos estamos en la zona de Los Santos? ¿Cuántos? Y en todas partes del país ir cumpliendo esa meta. Y que los ciudadanos, casi que como un panel de control, como el que está en el carro, van viendo si vamos mejorando o no vamos cumpliendo la meta. Y eso me parece esencial. Por lo menos a partir del 2023. Digo el 2023 porque el gobierno lo asumiríamos a partir del 8 de mayo del 2022. Y va a requerir algún tiempo hasta que podamos empezar a ejecutar las obras. Ojalá algunas a final del 2022. Pero por lo menos las metas, 2023, 2024, 2025, 2026, de manera que el último año, bueno, digamos, hemos alcanzado una buena parte de la población con mucho mejor conectividad y mucho más velocidad y a unos costos muy razonables. Don Rodolfo, ahora que mencionó usted su gestión al frente de la caja. La región Brunca tiene un hospital regional, que es el de Pérez. Y el resto periféricos y una zona, volvemos a lo de extensa, ante muchos accidentes, lamentablemente. ¿Dentro de su plan de gobierno hay algo para apurar, darle más velocidad al tema de infraestructura para una región como La Brunca? Sí, así lo hice cuando yo fui presidente. Se rehizo completamente el hospital de Ema, de Zambito. Debe ser un hospital de pocos metros cuadrados, se multiplicó por casi cuatro y uno nuevo, un nuevo edificio. Y así lo hice en todo el país, en general. En cada centro de atención hubo un esfuerzo, digamos, en Osa, se avanzó en todos los planos en el lote y ya después se logró concretar el hospital de Osa. Creo que también es importante remozar el hospital de Golfito, sin duda. Ahí se hizo una nueva parte nueva que era de emergencias, pero eso fue hace más de 20 años. Ahora toca replantear si corresponde seguir ahí o más bien sacarlo a otro lugar. Y después, en el caso de Ciudad Nelly, por supuesto, ampliar esa... Me tocó hacer la primera clínica grande en la zona de Los Santos, la clínica de Paquera. Me tocó hacerla y... Digo, de Paquera, perdón, de Tarrasú y de San Marcos. Y se hizo nueva y antes no había ese servicio, se hizo completa. Y además de los EVAIS, en los tres cantones de la zona de Los Santos. De manera que sí, sí se puede hacer. En el caso de Ciudad Nelly y de San Isidro, obviamente es una inversión mayor. El hospital de Ciudad Nelly debería llegar a ser más regional para descongestionar el hospital de San Isidro y permitirle a que la gente de esta zona pudiera resolver sus problemas aquí y que en Ciudad Nelly se pudieran resolver ya casi como regional para otros con dos hospitales de base y aquí cubrir nada más la zona. A mí me tocó hacer el CAIS de Buenos Aires nuevo. Esa es una gran espera, ¿verdad? Sí, pero esa infraestructura, créame que esa es 10 veces mejor a la que existía cuando, bueno, obviamente eso fue hace más de 20 años. Entonces, sí, hay una nueva etapa y hay que seguir. Claro. En esas etapas nunca se acaban. Pero yo creo que sí, sí es posible. Las distancias en la zona sur total son muy grandes y obligan, no solo por tamaño de población, sino por tamaño geográfico, obligan a tener servicios más cercanos a la población. Don Rodolfo, algunos temas puntuales para que me los responda también de forma puntual. ¿Por qué quiere ser presidente? Bueno, no le voy a decir que porque soy el más guapo, porque seguramente hay gente más guapa que yo, también en las candidaturas. No, porque creo saber lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la Costa Rica actual. Porque creo que el país necesita, en este momento más que nunca, experiencia y capacidad. Y también, a pesar de la apariencia, una humildad para entender que a veces toca ser escudero y a veces toca ser caballero. Que a veces le toca a uno asumir un papel. Y yo en eso siempre lo he hecho. Lo hice en este gobierno, ayudando en el primer año, para sacar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que era un tema que estaba entrabado por 18 años, no pasaba en la sala constitucional, no se tenían los votos. Bueno, se lograron. Lo hice también cuando ayudé en la Junta de Notables de doña Laura Chinchilla, siendo de otro partido. Siendo más bien el partido que en ese entonces era históricamente contrario. Y alguna gente me dice, pero ¿por qué le vas a ayudar si es de otro partido? Y obviamente también cuando me tocó en partidos a los que yo pertenecía, en ese entonces la unidad, en el gobierno de Rafael Ángel Calderón y de Miguel Ángel Rodríguez, asumir tareas de director de Reforma del Estado, embajador, y después con Miguel Ángel de ser presidente ejecutivo de la Caja. Porque conozco el Poder Judicial, porque me ha tocado ejercer de magistrado de la Sala Constitucional, cuando era magistrado suplente y sustituir por seis meses. Porque conozco el Poder Ejecutivo, conozco el Poder Legislativo, porque fui asesor en la Asamblea. Pero al mismo tiempo, porque trabajo mucho más tiempo en mi vida en el sector privado, o como profesor universitario. Entonces tengo un conjunto de circunstancias y de conocimientos que me hacen ver ampliamente el panorama. Y también cada día ser más humilde, entender que yo no tengo las soluciones, que el presidente no es el que debe tomar todas las decisiones. Yo creo que hay que escuchar mucho más al pueblo. Por eso he planteado el tema de los referendos. Hay temas polémicos que dividen al país que debemos tratar de canalizarlos a través del método que nos enseñó la democracia, dirimirnos en las urnas y no en las calles. Y yo creo que eso es esencial. Y por supuesto también la capacidad de encontrar acuerdos y hacer un gobierno que recoja lo mejor de los costarricenses. Y créanme que en eso existe una ventaja de ser candidato del partido de nuestro pueblo, un nuevo partido. porque al no tener esa historia y esas restricciones históricas le permite buscar con mayor libertad a las mejores personas para gobernar este país, para que nos acompañen en el Poder Ejecutivo, para que nos acompañen en la Asamblea, para que nos acompañen por supuesto en las instituciones autónomas. Y yo creo que eso es más bien una ventaja. No tener ese peso o las alforjas que no nos pesen tanto. Don Rodolfo, muchas gracias y siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias, de verdad. Y ojalá que en estas elecciones no piensen que el presidente lo va a resolver todo. Yo no prometo resolver todo. Lo que puedo prometer y prometo es hacer lo mejor posible y darle mayores potestades al propio pueblo, a usted que nos está viendo y que espera que pueda tomar decisiones por sí mismo. El pueblo decide. Gracias a don Rodolfo Pisa, candidato del partido Nuestro Pueblo, que nos acompañó aquí en TV Sur Noticias.